Directamente del suburbio Bombos tú más en la casa ¿Qué es lo que pasa? La real bronca está en la casa Dímelo más Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Maravillosa Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Si ya te la asata, que te la apla Pon esa cuerpa a sudar Si ya te la asata, que te la apla Pon esa cuerpa a sudar Si ya te la asata, que te la apla Pon esa cuerpa a sudar Si ya te la asata, que te la apla Pon esa cuerpa a sudar Te gusta el perreque, reque, reque, reque No te hagas la loca en la discoteca Te gusta el talpicio que te dé fuerte Pégate chiquita pa' someterte Te gusta el perreque, reque, reque, reque No te hagas la loca en la discoteca Te gusta el talpicio que te dé fuerte Pégate chiquita pa' darte fuerte Chica, no hagas planes, pa' que te la platico si yo tú te la sabes Tú eres una malvada, móntate a la nave Muéveme ese cuckoo de esa manera suave Bate que bate, dice Push, ay, con ese cuerpo matas Bate que bate que tú me arrebatas Push, ay, enciende la llama Muévelo, muévelo hasta mañana Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Maravillosa Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Si ya te la sabe, pa' que te la platico si yo te la sabe Pon ese cuerpo a sudar Si ya te la sabe, pa' que te la platico Pon ese cuerpo a sudar Si ya te la sabe, pa' que te la platico Pon ese cuerpo a sudar Atrévete, piéte todos los modales Perréame como en los tiempos de antes Entrégate eso, no deja que esto pase Y muévete, y muévete, y muévete Push, ay, con ese cuerpo matas Bate que bate que tú me arrebatas Push, ay, enciende la llama Muévelo, muévelo hasta mañana Como la Nutella Chocolatita Voy a saborearte toda todita Rózame despacio con tu paldita No te me entretenga con tu panita Te gusta el perreque, reque, reque, reque No te hagas la loca en la discoteca Te gusta el talpicio que te de fuerte Pégate chiquita pa' someterte Te gusta el perreque, reque, 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 reque No te hagas la loca en la discoteca Te gusta el talpicio que te de fuerte Pégate chiquita pa' darte fuerte Si ya te la asaba, que te la apla Pon ese cuerpo a sudar Si ya te la asaba, que te la apla Pon ese cuerpo a sudar Si ya te la asaba, que te la apla Ey, pon a ese cuerpo a sudar Si ella te la sabe, ¿por qué te la habla? Ey, pon a ese cuerpo a sudar Ey, ey, el loco Fuentes, Mad Fuentes Bombotunz, ey, Pedro Fuentes Ecuador y México Egua, pa' que sepa Los Fudeca, México Combustión, Music La Real Bronca, Bro